Bien, ahora reportando para Gasset Ucayalina desde la ciudad de Tahuania. En la madrugada de hoy, un trágico naufragio ocurrió en las aguas del río Ucayali, específicamente en el sector de Uquilla, cerca de la ciudad de Bolognesi, en el distrito de Tahuania, en la provincia de Atalaya. El accidente involucró a una embarcación que transportaba a decenas de profesores que regresaban a sus centros educativos tras haber rendido la prueba única nacional en la ciudad de Pucalpa. El naufragio se produjo aproximadamente a las 1 y 30 de la mañana, mientras los docentes, quienes habían viajado desde distintas localidades de la provincia de Atalaya, se dirigían de regreso a sus hogares. Según los primeros informes, el bajo caudal del río Ucayali fue una de las principales causas del accidente, ya que la embarcación chocó y se hundió, dejando a los pasajeros a la deriva en medio de la noche. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de tres personas, Rosa Macahuachi, Marley Rengifo y un hombre identificado preliminarmente como Marvin. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, ya que se reportan varios desaparecidos. Las autoridades locales y los equipos de rescate han sido movilizados para atender a la emergencia, pero la magnitud del desastre ha generado gran preocupación entre la comunidad local y las familias de los afectados. Por su parte, la Marina de Guerra del Perú, a través de un vocero en la ciudad de Pucalpa, informó que un equipo de rescate se dirigirá al lugar del naufragio alrededor del mediodía para brindar auxilio a los accidentados y continuar con las labores de búsqueda y rescate. Según el manifiesto de la Marina, se sabe que la embargación transportaba a 48 personas en total, lo que hace temer que el número de víctimas pueda aumentar a medida que se obtenga más información sobre los desaparecidos. El naufragio ha conmocionado a la comunidad educativa y a la población de la provincia de Atalaya, ya que los docentes involucrados en el accidente son personas que dedican su vida a la formación de jóvenes en una región marcada por la precariedad de sus infraestructuras y los desafíos geográficos. Este accidente pone manifiesto los riesgos que enfrentan los maestros en su labor diaria, especialmente en zonas alejadas y de difícil acceso como la selva amazónica peruana. Desde Taguanía, Gaceta Ucayalina. Con las personas que se puede, nada más, ¿ya? Al otro lado, al otro lado, amigo, hacia el otro lado. Ahí hay palo. Mira, a ver los botes que las están recatando en estos momentos. Ya. Le da la vuelta, le da la vuelta, amigo. Ya. Todo manda a los niños, a las mujeres, a las mujeres, en preferencia que no se hagan a ganar, ¿no? ¿No? Y ahora, nosotros, en la promoción líder de La Paz, hoy en día, en una de las tardes, embarcamos siete pasajeros, ¿no? Siete de la promoción líder. Y aún, no saben nuestro paradero de cada uno, solamente lo debes visualizar a unos cinco, ¿no? Ya. Esto queda como evidencia. Al lugar donde nos han mandado. Nos han agarrado desprevenidos. Todos vamos a estar durmiendo, ¿no? Mami, sabes que te llamo, ñañas, los quiero, los amo, ¿no? Quiero que se cuidan. Hay veces así, es dura. No quiero que sean, acogyan a una carrera como esta. Una carrera, sobre que los quiero, los amo, si por ahora me llega a pasar algo, ya está con evidencia, en la celda, ¿no? Antes de, antes de lo sucedido, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.